Venga, toca lo que está haciendo, toca lo que está haciendo, vamos. ¿Pero estás contigo? ¡Huam! ¡Tú! ¡Tú! ¡Venga! ¡Eso es para niños! ¡Claro, venga! ¡Vamos a ver! ¡Pues tú compras a libro que la va a tener un día! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.